Sirena, creo que estamos perdidos No, Casey, papi, aquí en el mapa dice que tenemos que salir al camino principal Encontraremos al malvado, vamos Ok Ok ¿Y estás segura que el malvado tendrá el diario? Sí, claro, en el diario es donde único vamos a encontrar la pista para llegar al fuego Sí, y de esa manera te convertirás en humana Sí, mira, ahí, ahí hay una luz, vamos Es el camino principal Vamos Vamos Sí, hemos salido, ok Ok Y ahora, izquierda o derecha Ok, aquí dice que tenemos que ir a la derecha Creo que será mejor utilizar el agua mágica De esa manera volverás a ser humana por tiempo limitado Pero podremos avanzar más rápido Sí, ok Está funcionando Sí, sirena Vuelvo a tener piernas Ok, tenemos que encontrar al malvado y así obtener el diario Qué bien se siente ser humana de nuevo Recuerda, esto no durará eternamente Ok, aquí en el mapa En este momento puedes volver a convertirte en sirena Ok Aquí en el mapa dice que tenemos que encontrar un puente Mira, ahí, ahí hay un puente Vamos Vamos Me han descubierto Vienen a por mí Destruyanos, idiota Tengo un plan preparado Recuerda Que no encuentren el diario Vamos Por aquí tiene que estar el puente Sí Pero es que ahora no lo encuentro Porque el teléfono se apagó ¿Qué? Sí, se quedó sin batería Mira El río ¿Qué? Pero se supone que aquí debería haber un puente Sí ¿Cómo cruzamos este río? No lo sé No podemos perder mucho tiempo En un momento te convertirás en sirena Mira Yo voy a cruzar Si veo que es seguro Vengo a buscarte ¿Estás seguro? Es el río Mira qué fuerza tiene Tienes que confiar en mí Voy a intentar cruzarlo Ok Pero cuídate Podemos hacerlo La corriente está muy fuerte Ay chicos, estoy nervioso Ok Solo un poco más En cualquier momento me convierte en sirena No Miren Allí está el puente Allí Gracipapi Allí está el puente Nos equivocamos de camino ¿Qué? Nos equivocamos de camino ¿El puente? Cris, mira Lo siento Ya no puedo No hay marcha atrás Chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gracipapi Luzándate Vamos Vamos a cruzar el puente Para ayudarlo Ok Creo Creo que no aguanto más Ay Ojalá no me convierta en sirena Antes de tiempo ¿Dónde está? Gracipapi Gracipapi Míralo Gracipapi La corriente está muy fuerte Tenemos que llegar al otro lado Cuidado Te voy a ayudar Tenemos Tenemos que buscar un palo Ok Chicos Gracipapi Ayúdame Tenemos que encontrar La forma de pasar Chicos Ya está Ya casi estoy Ya casi estoy Ya casi estoy Es rebaladizo Chicos Tenemos que sacar a la Gracipapi 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 Vamos Sí podemos hacerlo Chicos Esta es la parte más fuerte Gracipapi Sujéntate Gracipapi El agua está muy fuerte No sé si podré lograrlo Gracipapi Sujéntate Un poco más Un poco más La tengo Vamos Gracipapi La resistire más Necesito que me empujes más duro Vamos Gracipapi Vamos Sujéntate fuerte Vamos Vamos Gracipapi No 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 Me voy Me voy Me voy Vamos Sujéntate Gracipapi Tienes que sacar más duro Chicos Tenemos que sacar fuerte Ok Vamos No puedes Vamos Chicos No resistiré mucho Chicos Vamos Hazlo Vamos Creo Creo que me voy La corriente está muy fuerte Me va a llevar Déjame Suéltame Sálvate tú No Suéltame Sálvate tú No puedo No puedo No 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 Estás muy fuerte No te preocupes No te voy a soltar No te preocupes, te voy a asustar. No puedo más. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! vamos pero qué está pasando me convertí en sirena otra vez así no vamos a poder llegar tendremos que andar un poco más Crisipapi y ahora cómo vamos a llegar si el teléfono del malvado se quedó sin batería bueno solo hay un camino y apunta a un segundo puente mira nos pase peligro de derrumbe no podemos pasar pero no podemos mirar para atrás sirena puede ser el final tenemos que seguir el camino ok ¿estás seguro? Crisipapi no te preocupes sirena este puente parece ser seguro no Crisipapi ¿escuchaste eso? si este puente no resistirá mucho solo tenemos que caminar un poco más suave no respires el menor movimiento nos puede hacer caer se está cargando no te muevas no te muevas ok ok tenemos que pasar no sirena ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no resistirás mucho más no resistirás mucho más no lo sé no resistirás mucho más ¡no perdirás! no perdirás no perdirás